¿Qué va a pasar si Trump llega a la presidencia? El presidente de la República tuvo el buen detalle de declarar públicamente que México no va a pagar un centavo de la barda que dice Donald Trump que va a construir y que vamos a pagar los mexicanos. Ya el presidente de la República ya tomó una posición y esto es importante. Esto es algo que se tardó tres años en hacerlo porque la amenaza ha estado ahí desde hace mucho tiempo pero cuando menos más vale tarde que nunca lo hizo. Lo que no sabemos es qué va a pasar si Trump llega a la presidencia y tiene el poder como lo tendría y llega de producir un freno a las remesas que mandan los mexicanos de Estados Unidos a México. Imagínense ustedes la economía nacional sin más de 20 mil millones de dólares al año. Esto provocaría con toda seguridad una revolución en México porque esto provocaría hambre en grandes sectores, esto provocaría desde luego una reacción muy grande. El gobierno de México no tiene las manos atadas, puede hacer algo pero ahorita lo que tiene que hacer es pensar si llega Trump a la presidencia y el gobierno de México mantiene la posición que ha adoptado el presidente de la República qué va a pasar con la reacción de poder de Estados Unidos. México es la vigésima parte del poder económico de Estados Unidos. Imagínense ustedes, la vigésima parte, o sea, somos en realidad ponernos al brinco con Estados Unidos es lo más irresponsable que puede haber. Desde luego yo sugeriría al gobierno de México que pensara en hacer una, en preparar una respuesta a que un presidente Trump en sus locuras decidiera poner un freno a las remesas de los mexicanos a México que también México, desde México se exportan grandes capitales de las empresas que están en México. Hay una exportación de capitales que ganan en México y que mandan a Estados Unidos y eso es mucho mayor que 20 mil millones de dólares. O sea que es una línea en la cual el gobierno de México debería generar el apoyo político para poder defenderse frente a Estados Unidos. ¿Así pasa por la asada industrial? Sí, cómo no. ¿Por la nueva fábrica? Esa me era. Sí. Trabajando con todos los sectores generamos más de 115 mil empleos en los últimos dos años con un incremento del 62% en inversión extranjera, superando en 2015 los 2.400 millones de dólares, lo que nos puso como líderes a nivel nacional en la generación de empleos. No cabe duda, en Baja California vamos por buen camino. Oportunidades BC Gobierno del Estado No cabe duda, en Baja California.